¿Te gustaría adquirir figuras de anime a un precio que has regalado y demasiado ridículo? En esta ocasión te presento Temu, una aplicación parecida a AliExpress que por llegada a Latinoamérica está poniendo muchas cosas a menos del 50% de su precio real y con envío totalmente gratis y con llegada a una a dos semanas directamente a la puerta de tu casa y si te registras con mi enlace que está en la descripción del video tendrás la oportunidad de ganar 15 dólares totalmente gratis y artículos gratis que puedes pedir ya no pierdas esta oportunidad ya que no durarán mucho tiempo estas ofertas link en la descripción del video Hey, ¿qué tal chicos? Si todos sean bienvenidos a un nuevo video para hacer más que perfectamente bien gente de The Party Y continuamos jugando lo que es The Way Home este delicioso y recolino juego de terror que la verdad les está gustando mucho a ustedes así que rompan ese botón de likes para traer más episodios de este delicioso, intrigante y perturbador juego así que pues bueno, nos quedamos en esta parte después que en el capítulo pasado conocimos a la... a esta chica que lee el talón y todo el desmadre la ayudamos a conseguir sus cartas y pasaron muchas cosas extrañas y demasiado ricolinas porque al parecer nos terminó profanando unos tentáculos, que fucking ricolino Juego que se respeta, gente que se respeta, tiene tentáculos así que pues bueno, este juego, este juego ya sobrepasó la calidad de... 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 de H porque tenemos también tentáculos así que pues bueno, vamos a continuar chicos estamos en la tercera noche y como siempre vamos a revisar primero la televisión vamos a ver, vamos a ver a Nyan Manda o como se llama, a ese pinche gato me pregunto si también se transmitará Nyan Manda hoy creo que sí, ¿no? ¡Hola! soy Nyan Manda hoy por el bien de la paz del mundial vamos a matar algunos monstruos el número de monstruos de hoy es dos oh en ese caso lo ejecutaré ¿qué pedo? ¡ah! y lo mataron ¿cuál es el siguiente número? nos vemos mañana ñam 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 perfecto de puta madre jajajaja ¿qué pedo con esa pinche cosa? le cuesta del monstruo fue aplastada ñam 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 ya se haba lo mismo, what the fuck ok, vamos a ver la laptop vamos a ver ok bueno, esto está un poquito censurado o no sé bueno, ya lo verán ustedes estaba pensando en una situación hoy pero estoy atascada esta configuración es diferente no, no, no tal vez necesito una referencia de un ochinchi muétele la cabeza de tanto pensar tomemos un descanso eso me recuerda al al h de de erogue no sé si lo han visto la cual las chicas están haciendo erogues pero los ochinchis le salen bien raros porque nunca han visto un ochinchis y ellas se dedican a hacer juego cero y es cuando contratan al asistente este y se lo terminan cortando todas las que trabajan ahí ¿por qué? porque quieren ver su ochinchi para poderlo dibujar bien y hacer animaciones y hacer sus juegos ok algo así me recordó esta parte muy directa de la cabeza de pensar tomemos un descanso ok vamos al teléfono Hana-chan hay escasez de gatos what como escasez de gatos ok su gatito escasez de gatos a veces simplemente me curo al ver un gato además Chisoo es tan linda así es así es he vuelto a subir de peso what the fuck que francés what ah no queso francés yo que que francés suena delicioso ok perfecto a salir vamos a radio público vamos ahora a empezar lo ricolino chicos lo extraño lo perturbador vamos a ver que va a pasar le aseguro la dependiente como siempre esta durmiendo 10 de la noche ok esta durmiendo ya le hubiera chingado ahí el teléfono como siempre esta durmiendo ok como siempre ya saben un poquito de censura por aqui por alla vamos a entrar al baño es un baño limpio y ordenado usar el baño vamos a usar el baño me imagino que va a pasar lo mismo no se van a escuchar este cosas raras vamos a ver ok alguien trata de abrir la puerta eh viene alguien wow ocupado si quieren intentar abrir la puerta what se detuvo creo que le hagan que le hagan mas fuerte no había alguien invitado apurado salgamos del baño evidentemente no va a haber nadie verdad evidentemente no va a haber nadie como siempre nadie esta aqui lo de siempre vamos a ver ok estamos en el casillero dice oh billetera check teléfono inteligente compruebe abrigo comprobado pantalones donde estan mis pantalones que de ninguna manera olvido hacer pantalones bueno bueno casi no hay nadie a esa hora de la noche y estoy cerca de casa oh cierto salio sin pantalones se la vea un poquito el trasero esta bien verdad esperen se activo un nuevo casillero ah como se esperaba ya no podre accidentalmente mis pantalones en otro casillero ok bueno revisamos si había pantalones en otro casillero ok un ventilador el espejo vamos a ver el espejo pero para la censura chicos pero es necesaria vamos a estar juntos por mucho tiempo este bronceado ok nos podemos pensar otra vez no que dice que esta gorda a ver si podemos conseguir algunas medidas ok sabía que algo andaba mal tengo casi el doble de mi peso no mamen saben que significa cuando tienes el doble de tu peso y es que un demonio un fantasma o un ente está en tus hombros verde le están saliendo manos bueno no sé si estoy mostrándolo me imagino que sí un poquito pero desde que me subí a la báscula me siento rara siento que algo se arrastra por todo mi cuerpo ahí tiene como cabello y hay manos en su cuerpo me estoy presentando sentir muy enferma salgamos ok que pido quiero entrar al baño ahí está entrar al baño si que pido o sea ya hay como que fantasmas agarrándola ok lo mismo de siempre estamos bañándonos coco él era valiente emprende un viaje para vencer el rey demonio hice más amigos en el camino y formamos una fiesta los miembros de mi grupo son ok puedo elegir entre el tío herrero persona reencarnada o tres mil gorilas musculosos what the fuck tres mil gorilas musculosos salieron muchos gorilas what the fuck dirigió un gran ejército de gorilas y los empujé hasta el final del castillo del señor demonio el señor demonio no se dio por vencido y soportó desesperadamente una fuerza que eran tres mil veces mayor que la suya eventualmente el señor demonio usó su poder interior para convocar a tres mil gorilas de igual poder de combate la fuerza gorila de coco la valiente heroína y demon lord son casi iguales es esto un jodido juego ok ya va a salir me empapé en demasiada agua caliente otra vez siento que me estoy resbalando así que levantémonos es que algo muy malo va a pasar cada vez se ve más no sé ustedes pero la dependiente cada vez se ve más demacrada más rara no sé oh no cada vez todavía tengo un poco de sueño un gato monstruoso ¿qué? ¿ñan? ¿qué quieres decir ¿ñan? me digo con orejas de gato oh cierto tiene orejitos de gato orejas de gato ¿de qué estás hablando? ¿estás sonambula? no tiene nada ciertamente había orejas de gato ¿te golpeaste la cabeza en el baño? pareces exhausta necesitas tomarte un descanso ok ya nos están sucediendo cosas muy raras bueno vamos a casa ok nos están pasando cosas ahora más raras muy raras diría yo ¿qué es eso? hay algo escrito en un papel vuelve señorita vamos a vivir juntos de nuevo señorita está escrito incluso si hubiera algo mal una una señal como esta es muy espeluznante ok no hay luces en la calle encendidas me pregunto si están rotas ok con novia farol encendidas la presencia de la cabina telefónica era abrumador ok acá hay otro papel ¿no? no, no puedo verlo verga contestamos contestar el teléfono hola 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 verga una puta mano muchas manos what what una chica en pelotas se está pegando en la cabina telefónica y dice ayúdame 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 tú puedes verme no puedes no puedes tú ayúdame ok hay una chica en pelotas que demonios que demonios fue eso simplemente vámonos oh si ay 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 no puedo hacer contacto ahí con la cabina vámonos hay una chica con un globo rojo en medio de la puta calle verga me espanto no puedo hacer interacción con no no puedo verga aquí fue donde se cayó la otra morra no qué pedo tiene una puta cara esa cosa verga uy la niña hola soy kinako quiero jugar contigo juguemos juntos espera mi bolso se ha ido tengo que recuperarlo no me diga que tenemos que ir para atrás para buscar su bolso verga cuál uno soy yo what ok creo que tengo que reventarlos no ok error 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 me regreso ok a ver evidentemente esto es un puzzle ese no es ahí está what vamos para acá verga 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 necesito ver cuál es y cómo sé cuál es bubu ese no es tiene que ver uno diferente en algo hay algunos que son iguales cuál 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 este no ese no es puede ser este que no se está moviendo sí sí efectivamente lo estás haciendo muy bien hermana para que que tu pinche madre sólo devuélveme mi bolso por favor ok ok me imagino que otra vez va a pasar no ok ese globo que no se está moviendo ¿verdad? ay todos están moviendo ahora la pregunta es ¿cuál será de estos? a ver probemos con este ay por fin le estuve tuve que estar reventando por un buen rato globos hasta que ya me dijo ok fufu eso fue divertido gracias hermana adiós ¿qué pedo con esta morra? ok desapareció ella finalmente lo devolvió estoy tan cansada démonos prisa y lleguemos a casa ok vámonos de aquí ey ahora 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 no llegamos al convine cierto verga se escuchó algo ahí vamos 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 chica su madre vamos a ver que hay creo que escuché un golpe de provimiente de esta puerta tal vez solo mi imaginación toca la puerta vamos a tocar la puerta ya chica se vaya que estamos aquí nadie responde yo mejor no ok no vámonos no me dejes de hacer otra cosa no no vámonos ay si me costó lo de los globos eh estar ahí viendo a ver cuáles estoy en casa ok estamos llenos como de sangre o algo así no estoy cubierta de un líquido extraño que fue de las pinches globos no me pregunto si esto es sangre yo también eh ok yo también me acabo de bañar debería tratar de limpiarlo con una manta ok verga hay un vato ahí viéndonos que puto creepy puse mi ropa en la lavadora y tomé un descanso antes de ir a la casa de baño que debería hacer ay pues bueno chicos vamos a dejar este capítulo hasta aquí así que pues bueno nos vemos hasta la siguiente ya saben dejen un super like dejen un comentario y si no se han suscrito vayan a suscribirse chicos para continuar pues bueno con este interesante oh que pedo con el vato que estaba atrás espiándonos que puto creepy pues bueno chicos hasta que no está aquí vamos a la próxima chao chao ay que pedo estuvo que perro estuvo lo de los globos